Se acerca la fecha para que Barranquilla celebre los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento deportivo de gran importancia y por el que se espera recibir a miles de visitantes. Por ello, el concejal de Barranquilla, Ignacio Carbó, planteó a las autoridades su inquietud sobre el plan de choque que se llevará a cabo durante estos días, pues se presume que aumentará el flujo vehicular. Primero, Transmetro no es fácil. Te facilitan ciertas rutas, pero ¿cómo hacen las personas que no están en las rutas de Transmetro? El tema de los taxis esos días va a ser muy complicado. Entonces, el tema de cómo le vas a decir a todas las personas que vienen de afuera, ¿se van a tener que movilizar en mototaxi? Frente a ello, el secretario de Movilidad afirmó que las autoridades trabajan en este tema. Estamos mirando el origen y destino, origen, la Villa Olímpica, los hoteles, donde se van a concentrar los deportivos y las delegaciones, y el destino donde van a ir a hacer su deporte. Entonces, estamos ya trabajando, viene un apoyo y un acompañamiento de la Policía de Tránsito Adicional, una de la Policía de Vigilancia. Teniendo en cuenta lo anterior, las autoridades distritales invitan a la ciudadanía a dejar los carros en casa y utilizar el transporte público. Todos los escenarios deportivos no tienen parqueadero. Hay que movilizarse y hay que asistir a esos escenarios deportivos en transporte público, en taxi, en Transmetro y en transporte colectivo. Invitamos la colaboración de todos los asistentes, a todos los que vayamos a disfrutar esas justas deportivas, que lo hagamos de esa manera. Se espera que estas justas deportivas puedan llevarse a cabo sin inconvenientes, convirtiendo a Barranquilla en una ciudad anfitriona, ejemplo para las demás. Grace Rodríguez, El Ámbito.com El Ámbito.com